Warrale Ahí esta Rick Hunter Como decía El face La cara El cuerpo completo de Rick Hunter Y ahora seguimos con Lisa Haze El gran amor de Rick Hunter Bueno, uno de los grandes amores Que también no es de Broke Pero va, hagamos a Lisa Haze De Robotech Y yo digo Si, hay una decisión que no le da hätten A En En Tu En En ¡Gracias! 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 Pues, chicos, acabamos aquí Vámonos a bañar, creo que hay que ir a trabajar Hay que hacer honor al día del trabajo No voy a pagar doble ¡Gracias! La pareja más hermosa ¡Gracias!